La empresa está presentando el primer bus de media distancia propulsado a GNC. Todo para lo que es transporte de servicio contratado a todo lo que es vaca muerta. La novedad es que tiene mucho menos consumo en todo lo que es huella de carbono y demás. Tiene un 95% menos de consumo en cualquier unidad diésel. Y bueno, estamos haciendo el primer paso para ayudar al medio ambiente. Es un primer paso hacia algo que tiene que ser mucho más grande, ¿no? Porque esto está relacionado con dos cuestiones. Una cuestión del medio ambiente, o sea que estamos frente a un medio de transporte que a nivel ecológico es mucho más importante que lo que tenemos. Y a su vez con lo que nosotros producimos, que es el gas, ¿no? Es lo que también nosotros llamamos la economía circular, ¿no? Los mismos recursos de la provincia se van reinvirtiendo dentro de la provincia. El modelo que nosotros queremos es que la economía no dependa tanto de lo que es el Estado sino que la vayan haciendo los privados, ¿no? Es un modelo de sustitución que realmente ellos puedan absorber la mano de obra de nuestra gente, ¿no? Gracias. Gracias.